Otra discusión más en la relación Otra pelea en la que no pides perdón Estamos en guerra, ya no hay Teguayó Tan frustrado por algo monótono Otra discusión más en la relación Otra pelea en la que no pides perdón Estamos en guerra, ya no hay Teguayó Tan frustrado por algo monótono Y otra vez te metes con el corazón Dándole disparos sin explicación Reviviendo cosas del pasado Solo para que yo vuelva a pedir perdón Perdón Que ya se te olvidó cuando dabas tu vida Por nuestra relación Antes todo era lindo, sabes, hoy nuestra habitación Parece un panteón, guerra, muerte sin compasión Yo quiero tocarte pero no hay pasión Ya ni siquiera sé si intentarlo de nuevo Es una verdadera opción Estoy cansado ya del drama Discutir pa' luego ir a dormirnos en la misma cama Solo hay tragedia griega en este panorama Hoy dudo si en verdad me amas Mami te voy a ser honesto Nunca imaginé que fuera a pasar esto Esa basura no te la mereces ni me la merezco Otra discusión más en la relación Otra pelea en la que no pides perdón Estamos en guerra, ya no hay Teguayó Tan frustrado por algo monótono Otra discusión más en la relación Otra pelea en la que no pides perdón Estamos en guerra, ya no hay Teguayó Tan frustrado por algo monótono Dices que me amas pero ya no creo nada de lo que tú hablas Dices que me extrañas pero cuando llego siempre te pones de malas Si tu boca fuera una pistola me tendrías esquivando tus balas Te haces pasar por un ángel y eres un demonio, te cortes las alas Y yo soy juguete de nadie No voy a perdonar que tú me falles Y cuando voy a la calle tú siempre te enojas Te pones celosa y ese es el detalle Mírame a los ojos y dime lo que sientes Si soy alguien más de la cuenta de tus pretendientes Ya estoy harto de estar a tu disponibilidad Y de escuchar tus quejas con toda sinceridad Y que cuando hablemos solo empecemos a gritar Son cosas de las cuales estoy harto y quiero evitar Tú me quieres dejar claro que no puedo Por algo que me deja entero Menos presiones tan más ligero La vida que es lo que más quiero Y cuando mi camino y tú el tuyo Que la relación de nosotros se fue en el orgullo No voy a perdonar que tú siempre te enojas Y cuando la relación de nosotros se fue en el orgullo No voy a perdonar que tú también te enojas Gracias.